Hola, soy Mónica Salvador. Bienvenido a mi diccionario de marketing. Hoy vamos a hablar de lo que es un CTA o llamada a la acción. Es un enlace u botón u otro tipo de función en una página web que invitará a los usuarios a actuar. Algunos ejemplos de textos utilizados para llamar al lector son comprar, comprar ahora, consulta, leer más, ver ahora, empezar. Es una invitación, no una imposición para el visitante. Y normalmente le damos algo a cambio de esa acción, como descargar un lead magnet, que puede ser un ebook, un pdf, o ver una clase o un video. Si no sabes lo que es un lead magnet, también te dejo un enlace aquí para que puedas ver lo que es en mi video del diccionario de marketing. Tener un CTA significa llamar a las personas que tienen acceso a tu contenido a que den el siguiente paso específico. Así, con cada CTA y con cada contenido, vamos guiando a las personas para que se transformen de lead a cliente. Nos vemos en el siguiente video.